Yo ya me voy del pueblo, de mi querido pueblo Y nunca volveré Voy andando por la calle, donde una noche fría su boca yo besé Sé que todos mis amigos por estos callejones me van a recordar En las noches más oscuras, de risas y aventuras que no podré olvidar En las noches más oscuras, de risas y aventuras que no podré olvidar Amor de calles solitarias, de esquinas encendidas, de noches de papel Amor de luna y de silencio, de risas en el patio, de un sueño entre la piel Amor de calles solitarias, de esquinas encendidas, de noches de papel Amor de luna y de silencio, de risas en el patio, de un sueño entre la piel Adiós muchacha y traesura Mirada de ternura Ya todo terminó Siempre fuiste vida mía La única alegría que el mundo me negó Adiós muchacha enamorada No sé que habrá tristeza allá en tu corazón Pues la vida ya no es nada Cuando una muerte muere nos roba la ilusión Pues la vida ya no es nada Cuando una muerte muere nos roba la ilusión Amor de calles solitarias De esquinas encendidas De noches de papel Amor de luna y de silencio De risas en el patio Y un sueño entre la piel Amor de calles solitarias De esquinas encendidas De noches de papel Amor de luna y de silencio De risas en el patio Y un sueño entre la piel Y un sueño entre la piel Y un sueño entre la piel Y un sueño entre la piel